... ...y en un lugar tan lleno de tradición y de cultura popular... ...no podían faltar los bailes y la música de la flauta y el tamboril. Pasadas las fiestas vuelve la normalidad, el trabajo diario y la vida apacible. Una tranquilidad, hay que decirlo, que en otro tiempo se vio perturbada... ...por la conocida banda de los muchachos de Santibáñez. Hablamos de principios del siglo XIX.